Hola, ¿y? Qué rápido que salen mis niños. ¿Qué pasa, bonitos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está mi tío Lin? Ay, mi niña bonita. ¿Qué? ¿Está Lin? ¿Qué pasa, guapetón? ¿Eh? ¿Cómo estás? Mira, qué guapos. Saludar a los seguidores, hombre. Venga, que sabéis saludar. Cerlo. Si no, no os pongo mi hijo, ¿eh? No me dejéis a la turmal. Se me repite el título de mi novela favorita de todos los tiempos. Venga, Starly, que tú eres el listo de la casa. ¿Dónde se me repite nada? Sí, porque tú solo quieres jugar, jugar, jugar y comer. De mi novela favorita de todos los tiempos. Aquí tenemos al cantador. ¿Qué pasa si no quiere hacer nada? Sí. ¿Qué pasa si no quiere hacer nada? ¿Qué le pasa, mi chica? Quédate ahí con tu hermano. Venga. Ahí. Ahí los dos. Tienes que portaros bien. ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Eh, Starly. No seas malo. No seas malo, ¿eh? Pobrecita, Piolín. ¿Qué le pasa a mi niña? ¿Que no te quiere hoy el Starly? Ay, madre. Pobrecita. ¿Eh? ¿Qué es un bicho? Ahí están. Uy, se han enfadado. Buenas noches. Buenas noches, mis niños. ¿Qué pasa? Ahí soy un poco rarillo. No queréis jugar. Todo el rato mordiendo lo que no tenéis que morder. ¿Eh? ¿Qué no? Que mira que hoy quieren morder. Que se lo duelen unas fieras. Ya. Piolín. Con la gente tienes que hacer. Vente. Deja eso. Deja eso. Ya. Vete ahí con tu hermano. ¿Eh? Y venga. Que luego tú te lo querrás. Vamos a ver. Es la suerte que me vuelvo. Uy, hijo. Es que es el aire. Tú salí un ventano. Venga. Ah, no queréis. No queréis, ¿eh? Pues. Yo que quiero que les enseñéis a los seguidores cómo cantáis. Te ofrecemos electricidad renovable. ¿Nada? A dejarme mal. Venga, Starly. Que tú eres aquí el bisbal de la casa. Canta, venga. Pues nada, chicos. Nos despedimos por hoy. Y por qué no dejas ser.